Música Primero, notación científica, aproximaciones en la primera ¿Dónde tenéis las operaciones? Aquí, 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 es que cada uno nos ha hecho una cosa Un segundo ¿Dónde tenéis las operaciones? ¿Dónde tenéis las operaciones? ¿Dónde tenéis las operaciones? No, 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 no. Además, se han inventado unas maneras de jugar. Lo que no es lo matemático, sino lo que es el juego, va a contar otro 30%. Eso va a ser lo que yo os voy a dar. Y luego, a partir de... ¿Mañana lo tenéis que entregar, no? No, mañana no. No, no, no. A ver, lo termináis mañana. Y vosotros, el fin de semana, me tenéis que mandar todos los materiales. Es decir, mañana yo os voy a dar también la hoja de cueva de acción y ya me vais a dar la cueva de acción, la hoja de seguimiento y todo. Porque mañana se tiene que quedar un juego terminado. El martes vamos a venir y vamos a jugar. Vamos a intercambiarnos y vamos a jugar. Y cada equipo va a evaluar el juego al que juegue. Yo le voy a dar una hojita a este equipo. Este equipo va a jugar con el juego de ese equipo y luego le va a poner una nota. Y esa nota yo la voy a tener en cuenta. Porque yo creo que quien mejor puede valorar, por ejemplo, este equipo. ¿Se ha entendido el juego? Pues no se ha entendido. Es que las instrucciones del juego no se han entendido nada. Pues entonces, si ellos no han entendido las instrucciones del juego, es que no estaba bien explicada en las instrucciones del juego. Con lo cual, ese equipo va a tener peor conmigo. ¿No entendéis? Entonces, a ver, ¿cuándo me tenéis que entregar todos los documentos? Mañana. Y el juego, el juego, se tiene que ver la tablínica de aquí, mañana terminado. De tal manera que planificaros bien, que si veis que mañana no va a dar tiempo a terminar, pues repartiros la tarea para hacer esta tarde, quedar esta tarde, lo que sea, de tal manera que mañana ya lo que quede sean los retoques finales. ¿Vale? Y hacer la nueva actuación. ¿Hay alguna duda? Dime. ¿Es que eso en la parte de imprimir lo ideal? El guión no, porque el guión ya yo ya lo tengo. Lo que sí, tampoco la hoja de seguimiento tampoco. Nada más que me la tenéis que compartir y que esté muy rellena. Si este equipo me comparte la hoja de seguimiento y resulta que eso realmente habrá puntado lo que necesitaría, pues este equipo, en esta primera parte, va a tener una nota baja, porque la hoja de seguimiento hay mucha ratología, ¿vale? O sea, hay muchas cosas, no solamente hacer... ¿Vale? ¿Vais bien? Yo estoy viendo cosas muy chulas, ¿no? ¿Vale?